bueno buenas noches con todos los los presentes no sé si me pueden escuchar si doctor si se le escucha buenas noches doctor si le escuchamos buenas noches doctor si se le escucha bueno buenas noches bueno nos volvemos a encontrar la clase de hoy trata sobre la ejecución penal es un tema un poquito corto vamos a intentar darlo lo más práctico posible lo más claro como les comentaba en las clases anteriores si tal vez tienen alguna duda con todo con todo gusto me disculpan un poquito por la voz me acabaron de vacunar en la tarde ha sabido coger unos estragos medios feos la vacuna bueno como les había comentado vamos a hablar sobre lo que es la ejecución de la ejecución penal si y bueno vamos a empezar con una introducción en relación a la ejecución penal lo que podemos hablar si es que principalmente la constitución de la república en su primer artículo establece que el ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia este postulado conlleva intrínsecamente un amplio concepto pues constituye la base sobre la cual se asienta todo estado democrático cuando hablamos de derechos y justicia se viene a nuestra mente por el primero de todas las prerrogativas que nos son inherentes a la persona por la sola razón de serlo debiendo ser respetados por la sociedad sin excepción alguna y por lo segundo se instituye a la protección que brinde el estado cuando estos derechos han sido vulnerados una de las garantías que ofrece el estado ecuatoriano a todos y cada uno de sus habitantes es el derecho a una cultura de paz y seguridad íntegra para lo cual se reconoce y garantiza derechos fundamentales como lo es el de libertad y a su vez también se establecen los medios de protección necesarios en el evento de que estas prerrogativas sean violadas determinando así el ordenamiento jurídico normas de carácter sancionatorio con el cual evidentemente se activa una injerencia y poder punitivo por lo tanto vamos a tener como consecuencia a las actividades que lesionen derechos de terceros una sanción o pena impuesta por la autoridad competente la pena consiste en un gravamen que se causa a una persona por una instancia autorizada como consecuencia o reacción ante un comportamiento desaprobado o reprochable cuyo presupuesto irrenunciable será siempre una infracción penal culpable como el concepto antes citado lo dice feijó en su página 207 se puede apreciar que en este se compone de varios postulados que conforman una unidad y en el evento de que falte alguno de estos elementos acarrearía la ilegitimidad de la sanción al hablar del gravamen debemos entender la existencia de una carga de una imposición que recae directamente sobre una persona cuya finalidad es la retribución por un daño causado tenemos que tener en cuenta que la sanción no se puede provenir de cualquier o no puede provenir de cualquier otro órgano o entidad que ejerza poder el estado esta actividad evidentemente se reserva exclusivamente a los jueces quienes tienen la potestad de administrar justicia con sujeción a la constitución y a la ley tal y como lo prescribe el artículo ciento setenta y dos de nuestra carta magma observando evidentemente el trámite propio en cada uno de los procedimientos instaurados con la expresa prohibición de la existencia de tribunales de excepción o comisiones especialmente especiales para el efecto tenemos que tener en cuenta que una pena no puede aplicarse de manera antajosa arbitraria por lo que se considera como lesiva de derechos de ejecutarse este tipo de procedimientos se estaría vulnerando derechos fundamentales del ser humano como lo es la defensa y primordialmente el estado de inocencia estos derechos constitucionales están consagrados en como ustedes lo saben el artículo setenta y seis al hablar del al hablar del debido proceso sí para que una persona se le imponga una sanción es de es es trascendental la existencia de una norma clara previa y pública que tipifique la conducta incurrida como delito por lo tanto no puede existir sanción o pena sin la existencia de un delito y este último no tiene vigencia alguna por favor la persona que está con el con el micrófono si tiene la amabilidad de poder ponerle en silencio muchas gracias bueno siguiendo por lo tanto no puede existir una sanción o pena sin la existencia de un delito y este último no tiene vigencia alguna si no está descrito previamente en el cuerpo normativo pertinente si lo que habíamos bueno en clases anteriores yo les había mandado unos links para que ustedes puedan observar lo que lo que se lo que se trataría en un centro de rehabilitación comparado entre lo que se da en españa y lo que se da en ecuador más o menos en el tema de la estructura de cómo se maneja no sé si tuvieron oportunidad de verlo tal vez de todas maneras es un tema que se va a tocar ya como como parte final de esta de esta temática de todas maneras si no lo han visto pueden pueden verlo el fin de semana es es interesante no para poder hacer una comparativa si hablemos de un objetivo y una finalidad de la pena al tener una vez que tenemos clara la idea sobre lo que es la pena es necesario enfocarnos en el concepto que trae consigo el código orgánico integral penal y sobre todo el objetivo y la finalidad que éste cumple por lo que es necesario obtener un postulado global para poder determinar en qué base o en base a qué teoría fue desarrollado el marco penal ecuatoriano entonces si nos ponemos a hacer un análisis extensivo tanto del artículo 51 y 52 del código orgánico integral penal se puede deducir que la pena constituye una restricción de la libertad y los derechos de las personas como consecuencia de sus acciones u omisiones punibles siendo su finalidad la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo de los derechos y capacidades de las personas este concepto fusionado nos revela la influencia de la teoría de la prevención general negativa en el sistema penal ecuatoriano al hablar de la restricción en sentido estricto tenemos que tener en tener en tener claro que se entiende este como un impedimento una reducción de los derechos inherentes a la personalidad como resultado de un actual de un actuar antijurídico por lo que coincidiendo con el pensamiento de feber y el fundamento de la pena reside en la necesidad de preservar la libertad o convivencia de la sociedad civil mediante el bloqueo de las inclinaciones antijurídicas y que esto se lo hace mediante la violencia coactiva para imponer derechos debemos entender que la represión o violencia no solamente de carácter físico sino también psicológico nos lleva a mantener en una conciencia social al temor que infunde las sanciones penales el mero hecho de ordenar la restricción de derechos nos invita a pensar que el sistema penal se encierra en un mundo paralelo inmune a la protección y defensa de derechos humanos vulnerándose las garantías y sobre todo las y sobre todo la dignidad de la privación de la libertad aquí señalamos bueno quiero señalar aquí a bernardo feijó sánchez en donde dice este que la finalidad de este modelo es evitar en el futuro la comisión de hechos delictivos intimidando a los poten a los potenciales delincuentes a poder evidentemente seguir cometiendo sus delitos ilícitos se entiende por intimidación cuando de manera recia el legislador determina y advierte las consecuencias a las cuales se somete la persona que contraviene la ley no se especifica de derechos cuáles derechos se verán restringidos lo que se hace con este concepto es que se entienda en un sentido amplio abarcando las demás prerrogativas que reviste a la persona por lo que se entendería que el privado de la libertad quedaría desprovisto de su dignidad y consideración como ser humano la sanción sería en este caso además de privar la libertad el despojarla de la calidad de ser humano a la persona y pasar de este sujeto de derechos a un objeto del sistema si no sé si hasta aquí tiene alguien una duda algo que acotar no ninguna bueno como les había comentado de esta manera el estado infunde temor en la sociedad quien debe acatar lo dispuesto no por respeto a la norma sino por el miedo a las consecuencias que implica quien no interiorice esta restricción legitima la intervención del poder punitivo por el simple consentimiento de ser infractor es decir que la persona conociendo las consecuencias de sus actos los ejecuta a sabiendas de la advertencia efectuada por el ordenamiento jurídico tenemos que tener en cuenta que existe un pasaje en la normativa penal antecitada en la cual se hace referencia al desarrollo progresivo de derechos y capacidades de la persona no es menos cierto que dichos postulados quedan en meros denunciados es evidente que las penas impuestas no son con el fin de resocializar ni rehabilitar al privado de la libertad al contrario son las son la viva encarnación de un estado represor que busca atemorizar y controlar medianamente el ejercicio del poder punitivo evidentemente aquí tenemos que tener en cuenta que nuestros centros privativos de libertad para nada han servido para poder reinsertar al privado de la libertad a la sociedad al contrario como muchas de las veces o muchas por lo general en un 100% podemos afirmar que las personas que salen de un centro privativo de libertad generalmente tienden a delinquir no eso eso es la tendencia que tiene en nuestros centros privativos de libertad salen especialistas en otro tipo de infracciones de lícitos y en razón de aquello nos ha quedado claro que evidentemente nuestros centros privativos de libertad para nada han servido para para poder reinsertar a las personas o poder rehabilitarlos sí de cierta forma tenemos que también tener en cuenta que la revisión del código orgánico integral penal y en base al contenido de que contienen las definiciones de pena y su finalidad entre las sanciones que prevé este cuerpo normativo tenemos privativas de la libertad no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad las penas privativas de libertad consideradas las más graves tienen una duración de hasta 40 años las penas que afectan directamente al patrimonio del procesado entre multas y comisos ascienden hasta mil quinientas remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general dependiendo de la gravedad del delito estos dos tipos de sanciones constituyen una verdadera violación al principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 76 y numeral 6 de nuestra constitución ya que entre el acto punible y la sanción aplicable debe existir coherencia la pena independientemente de su tipo no debe ser exagerada y mucho menos lesionar derechos y garantías del procesado como no hablar de intimidación si el endurecimiento de las penas que gesta el poder legislativo es la consecuencia práctica de una política criminal que busca atemorizar y trata de ocultar este particular refugiándose detrás de conceptos de interés social aquí tenemos que tener en cuenta que los delincuentes realmente no tienen miedo a la sanción porque saben evidentemente que si bien es cierto nuestro código integral penal tipifica y da sanciones fuertes en la práctica realmente eso no sucede eso nosotros como abogados en el libre ejercicio lo sabemos si citemos a jacobs este mismo nos manifiesta que la legitimación del derecho penal depende de la del orden constitucional al que sirve y no puede ser más legítimo el derecho penal que el sistema al que sirve si este derecho no puede subsistir por sí solo necesita un orden superior que legitime su intervención como se indicó bueno en líneas anteriores el ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia pero para todos sus habitantes sin exclusión y discriminación de ninguna naturaleza nuestro orden constitucional es protector y garantista por lo que existe discordancia con el sistema penal que estamos aplicando el derecho penal plasmado en el código orgánico integral penal debe guardar estricta concordancia con las disposiciones constitucionales ya que este es la base que lo sostiene con lo cual se puede determinar que este derecho es derivado de la legitimidad del estado si la contradicción es evidencia clara de la contra al contraponer al código integral el código orgánico integral penal con nuestra constitución es decir la constitución en su artículo 201 nos manifiesta que la rehabilitación social tiene como finalidad recuperar integralmente a las personas sentenciadas penalmente es decir que el fin de la pena es resocializar rescatar al actor del hecho punible para que de esta forma no vuelva a delinquir y pueda desarrollarse libremente cuando goce de libertad este postulado se enmarca directamente en el concepto de prevención especial positiva pero en sí el sistema penal hace caso omiso a este mandato y desarrolla un método basado en la represión temor y violencia estableciendo penas crueles indiscriminadas con la única finalidad no social por supuesto sino política de la protección y resguardo para los grupos elitistas y la clase dominante quienes en efecto detectan el poder esto este este concepto es claro con lo que se ha vivido no con lo que hemos podido ver que ha sucedido en los centros privativos de libertad en guayaquil en cuenca pasó aquí en latacunga también hubo hubo inconvenientes en relación a los a los riñas que subo y reyertas que subo entre los los reos entonces en ese sentido nosotros podemos tener clara la 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 película delictiva no tenemos que tener en cuenta que las personas que viven en situaciones de pobreza cuentan con una con un escaso presupuesto familiar este es un particular que los hace más propensos al cometimiento de delitos el legislador pretende atacar a la criminalidad direccionando su ofensiva contra el grupo más débil bajo la presunción de que su actuar se orienta a la de un potencial delincuencial siendo este incoherente frente a un estado que consagra la libertad la justicia y la igualdad como valores superiores aquí tenemos que tener en cuenta evidentemente que no todos los los delincuentes delinquen porque no hay trabajo o sea muchos de ellos podrían tener trabajo pero realmente muchos de estos no trabajan porque realmente saben que el sueldo que van a recibir no les va a servir no les genera nada muchos de ellos un básico lo pueden tranquilamente sacar en un día en minutos entonces realmente para ellos para no digo para todos pero para determinados delincuentes evidentemente que han tenido una vida delictiva progresiva a lo largo de su de su niñez por así decirlo evidentemente para ellos darles un trabajo en el que van a ganar un básico no les va a rentar no les va a salir rentable si eso hablando en temas ya un poco más 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 exactos tenemos que tener en cuenta también que el negativismo de las personas puede ser considerado como un enemigo del derecho dejándose de lado a la dignidad humana que presupone al respeto a la ley a los derechos de los demás es por esto que tenemos que ser claros que la legitimidad de ser violentado en los derechos fundamentales y contrapone este evidentemente al marco garantista constitucional tenemos que tener claro que los centros privativos de libertad para nada son centros que pueden rehabilitar a un privado de la libertad dentro de estos centros privativos de libertad evidentemente nosotros tenemos que tener claro que existen muchas situaciones en las que los propios servidores públicos agentes del orden que se encuentran dentro de estas centros privativos de libertad son los que dan apertura para que evidentemente dentro de estas dentro de estos centros se cometan ilícitos no hablemos un poco de la ejecución de la pena el sufrimiento y de la rehabilitación si las formas cambiantes de mentalidad la evolución social y el incremento de sensibilidad ante el cometimiento han servido como palestra para el pronunciamiento de nuevas políticas y discursos penales convirtiendo en este caso el castigo en un tema vinculado directamente a la cultura el castigo como tal es visto como un conjunto de prácticas que se encierran y supervisan privan de recursos regulan y controlan a los infractores con base en la acción en el accionar social siendo el interés principal el rastrear los efectos directos de la cárcel sobre aquellos ciudadanos a quienes se les aplica buscando además como efecto directo del mismo una disuasión general hacia el resto de la sociedad ya que actúa la pena de forma ejemplificador si como ese conocimiento general tenemos que tener en cuenta que la principal respuesta al cometimiento de un delito y donde se plasma el poder del estado se aplicará a la pena y que ésta se da como la cárcel no las cárceles las cárceles en sí son la viva representación de la insensibilidad por parte de la sociedad y sobre todo del estado lamentablemente en estos centros se recogen exclusivamente aquellas personas cuyos recursos económicos y educados y educativos son escasos es decir a la población que se encuentra en el umbral de la pobreza la cárcel se mantiene en el exterior del aparato judicial y se instituye como pieza esencial del arsenal punitivo es un es un monumento a la impunidad que que al ser institucionalizada institucionalizada la violencia ejercida por el estado si el encierro de los seres humanos no nos parece un problema al contrario se toma como una necesidad y solución la finalidad del encierro se ha tratado de justificar con la garantía de vigilancia de las personas en conflicto con la ley y de esta forma intentar satisfacer los propósitos de seguridad custodia en cierre aislamiento entre otros y convirtiéndose en la sanción por excelencia globalmente aceptada sí entonces eso tenemos que tener en cuenta principalmente el sistema carcelario se ha ido transformando de igual forma que la sociedad la política la economía y la cultura en sus inicios se instauró como un lugar de corrección influenciado por la religión cuya finalidad era la meditación penitenciaria y el aislamiento luego ya de algunos años pasó esto a ser considerado como un sitio para rehabilitación social siendo su objeto convertir la vida de las personas y reintegrarlas a la sociedad la última transformación misma que perdura hasta la actualidad corresponde a la transgresión punitiva del cual consiste en una exclusión o eliminación de quien ha cometido delitos del núcleo social este último o sea este último concepto que se ha hecho mención constituye la institucionalización de la violencia estatal con su máxima expresión y sobre todo la violación de los derechos de las personas que habitan en nuestros centros privativos la vida de un privado de la libertad no se limita al encierro hasta el cumplimiento de su condena en esta selva de cemento conformada por autoridades guías compañeros de celda la lucha por la supervivencia es el pan de cada día de los huéspedes tenemos que tener en cuenta que los más que lo más indignante es que se observan estos atropellos con total tranquilidad y evidentemente esto la sociedad lo ve como algo normal no porque son delincuentes se los tiene que tratar así como si este padecimiento fuese un un escarmiento retribuible en la conducta antijurídica del reo teniendo clara la idea de que la cárcel representa un estado de terror que provoca secuelas tanto físicas como psicológicas a sus internos se establece la siguiente interrogante que hace el estado para mitigar estas estas violaciones el sistema penal está atravesando por la necesidad de marcar de limitar la estrecha línea entre blancos negros pobres ricos buenos y malos ratificando de esta manera que la finalidad de la cárcel en sí del sistema penal es la es de convalidar el poder de la minoría que lo detenga sobre la mayoría que lo soporta si se evidencia evidentemente que a pesar de que se sabe a pesar de que se siente y a pesar de que se observa el fracaso de la cárcel aún así se la mantiene dentro de este sistema esto se da porque la sociedad se encuentra arreglada en esta ideología si eso tenemos que tener en cuenta el problema de la prisión radica en que su principal objetivo no es de control social sino que constituye un instrumento de represión ejercida sobre el poder político quien maneja el monopolio de la violencia en nuestro sistema penal las únicas partes dentro de un proceso son el estado y el procesado la víctima es ignorada puesto que el primero actuando en representación de ella y alegando el interés general del bien jurídico protegido secuestra la titularidad de la acción y toma como propio el daño recibido por el ofendido activando de activando de esta manera el andaminaje de castigo si además de ello tenemos que tener en cuenta que el bien jurídico empezó a servir para dejar de lado a la víctima con la finalidad de ser el estado quien persiga por el daño real a consecuencia del delito dirigiendo el reproche por la desobediencia al derecho por lo tanto quien en efecto era el perjudicado por la ejecución del acto punible ni siquiera suele ser considerado como parte del proceso si tenemos que tener en cuenta también que el ejercicio del poder punitivo plasmado en la cárcel no genera ningún beneficio ni al procesado ni mucho menos al ofendido el único victorioso siempre será el estado y detrás de este el político de turno y los grupos de poder si hasta ahí no sé si alguien tiene una pregunta algo que decir si no sí perdón doctor buenas noches no le entendió bien lo que usted decía de antes decía que entre las sanciones que tenemos en la privación de la libertad no me acuerdo en qué número del código manifestó que dijo que habían habían bueno la expresión la privación de la libertad de las más graves y las multas no le escuché bien eso yo si me refería a las que son de a las que a las a las sanciones si en las sanciones haciendo una conceptualización entre entre lo que se da en la privación de la libertad y sobre la privación de bienes teniendo en cuenta bueno esto va referente realmente a cuando por ejemplo en un en un accidente de tránsito por ejemplo ya cuando existen en una formulación de cargos ahí ya se da unas prohibiciones a los bienes de la de la de la persona que cometió o que tuvo la culpa en el accidente de tránsito se hace una diferencia entre la pena y la entre la pena que lleva consigo a la privación de la libertad y sanciones como multas por ejemplo multas de tránsito contravenciones me refería a ese a esa diferenciación principalmente ya sino el artículo el artículo no lo escuché no mencioné artículo no mencioné artículo está bueno ya perdón no 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 mencioné artículo sólo hice una diferenciación entre lo que es la privación de las sanciones que conllevan una privación de la libertad y la diferencia entre las sanciones que conllevan una multa o medidas lo que se llamaría en el código orgánico interior penal medidas de carácter real ya muy bien ya gracias doctor doctor muy buenas noches le saluda cristian cumbre a mi favor usted había manifestado el artículo 201 en base a lo que es la rehabilitación social de las personas que son sentenciadas si bien es cierto el artículo 12 del código orgánico interior penal habla sobre todo los derechos de las personas privadas de la libertad más allá de aquello existe un reglamento de de rehabilitación que es aplicado para los para los procedimientos de semiabierto abierto y el código de ejecución de penas también que es para lo que antes se llamaba la pre libertad y la libertad controlada ahora bien no sé al menos en la ciudad de cuenca un caso que fue muy sonado de la muerte del hermano del ex ministro jose serrano en la que estaban involucrados algunos muchachos en aquel entonces estamos hablando en el dos mil dieciséis me parece que fue estos muchachos que tenían ya cumplido las dos quintas partes de la pena porque fueron sentenciados con el código penal y de acuerdo a la disposición transitoria tercera del código orgánico integral penal tenían que someterse al código de ejecución de penas ahora bien en aquel tiempo como indico existía y salió un nuevo modelo de gestión penitenciaria el cual desde un punto de vista era espectacular se podría decir si es que se cumpliera a cabalidad para la rehabilitación de las personas privadas de la libertad y ese 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 nuevo modelo de gestión penitenciaria fue aplicado para estos muchachos de apellido Molina efectivamente fue aplicado hasta decir basta sin embargo posterior a aquello se dio un nuevo proceso en el cual en calidad de abogado defensor de la persona privada de la libertad se pretendía aplicar este nuevo modelo de gestión penitenciaria el mismo que a criterio de una nueva directora del centro de rehabilitación se certificó de que nunca había entrado en vigencia este nuevo modelo de gestión penitenciaria no sé si es que usted tiene conocimiento de ese libro que salió como nuevo modelo de gestión penitenciaria para que nos explique un poquito si es que entró en vigencia no entró en vigencia y el por qué se utilizaba y en el caso de que no entró en vigencia y que estas personas que estaban en funciones dentro de como directores del centro de rehabilitación efectivamente les hizo la vida de cuadritos se podría decir a estos muchachos que se podría aplicar en contra de estas personas por haber aplicado una norma que no estaba en bueno de lo que usted me manifiesta doctor no no tengo conocimiento no le podría no le podría decir si si entró ese libro que usted me acaba de comentar en en ejecución o no porque no 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 tengo conocimiento de de ese de ese tema de ese altercado que que me que me acaba de comentar de todas maneras lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en los centros privativos de libertad ahora que que han sucedido muchas situaciones penosas que hemos podido observar sabemos de sobra lo que lo que lo que pasa a diario en en estos centros de de privación de libertad eso lo sabemos que no lo digan los los medios de comunicación o que no se lo diga de manera abierta es otra cosa pero desde desde hace mucho tiempo atrás cuando ya estuvo estuvo ya en vigencia el código penal estuvo el código de procedimiento penal incluso de mucho más antes sabíamos que la situación de las cárceles al interior era era crítica no de ahora se lo se lo se lo ponga ya de manera abierta directa para la para las personas que estamos fuera es otra cosa pero indirectamente nosotros hemos sabido que pasa adentro mi doctor buenas noches abogada rosa grazo les saluda desde guayaquil al respecto de la situación carcelaria a nivel nacional es lamentable lo que se está viviendo el colega mencionaba el les mencionaba sobre los sobre el nuevo el nuevo este los nuevos reglamentos impuestos por el ahora es nadie eso a respecto de los nuevos reglamentos impuestos por el es nadie se encuentran los ejes de tratamiento que debe un privado de libertad desde que inicia la vida penitenciaria hasta el cumplimiento total de todas sus sentencias de manera que manejar esa parte interna centro a centro de los diferentes centros penitenciarios imagínese como la tacunda el turi y otros centros pasar esa información desde que ese ppl ingresó a la vida penitenciaria muchos años atrás y de los diferentes delitos que ha venido cometiendo como requisitos esos ejes de tratamiento reunir esos requisitos es es terrible porque muchas veces esos centros han estado administrativamente pésimos quizás ya no existan esos ejes de tratamiento o quizás no hicieron esos tratamiento que el ppl y eso es un requisito que el es nadie quito los ha impuesto dentro de ese reglamento nosotros los abogados en libre ejercicio lo que hacemos es impulsar gestionar en los diferentes centros penitenciarios del país y porque muchos han sido trasladados ejemplos desde guayaquil a la tacunga al turi y viceversa y reunir toda esa documentación es imposible ahora actualmente actualmente están estancados estos beneficios nadie dice nada en las redes sociales en el twitter los abogados de libre ejercicio se quejan por la situación que vive el sistema carcelario más aún sabiendo lo que está ocurriendo en las cárceles se matan hay bandas delincuencias delincuenciales y pues claro está que no todos tienen esa magnitud de delitos hay personas que cometieron esos delitos que están por estafa que están por por temas distintos a lo propiamente que como lo que hacen los delincuentes no asesinatos los robos y otros delitos más terribles y también más que nada hay personas que ya son de la tercera edad que lamentablemente tienen enfermedades catastróficas de manera que ni siquiera por la vía judicial más ahora que los jueces penitenciarios tienen la competencia de resolver los abiertos corpus logran tomar en cuenta y lo lo puedo manifestar porque de eso de todos estos temas acerca de la fase de la ejecución de de las sentencias y me ha tocado viajar de centro en centro para poder obtener ese requisito que ahora es un requisito como se diría para que ese TPL pueda ser enviado a su perpetua el SNAIQuito y el SNAIQuito remita al en este caso a Guayaquil la certificación de TPL es violatoria es violatoria realmente violatoria afecta a los PPL ese nuevo reglamento impuesto en julio de 2019 por el SNAIQuito quienes hablan siempre se ha quejado ante Hermano Moncayo ante Patricio Limaico de la TACUNGA ante Polidio de TURY pero nadie hace absolutamente nada es lamentable créame que es terrible porque hay personas de la tercera edad que tienen enfermedades terminales y ya tienen hace mucho tiempo cumplido su tiempo para pedir para pedir este los beneficios pero no aquí no funciona ni el avias corpus como le indicaba no sé si estará pasando también en las otras ciudades pero es lamentable hablar de garantías penitenciarias yo le puedo hablar por Riobamba y por la TACUNGA que algo conozco del tema y le puedo decir que realmente aquí en Riobamba por ejemplo lo que sucede realmente como usted bien lo dice los documentos y contar con toda la documentación porque una carpeta se envía a Quito pero son los propios funcionarios de los centros privativos de libertad quienes tienen que gestionar y poder crear esa carpeta por así decir o sea debería se supone que hay un personal claro hay un personal administrativo que se encarga de ir uno por uno reo por reo viendo si es que tiene acceso o no a esos beneficios muchos de los lo que pasa aquí en Riobamba yo le puedo asegurar que por ejemplo muchos de los de los procesados de los reos que se encuentran ya cumpliendo su pena unos dos tres meses antes de que ya saben que tienen acceso a ese beneficio hablan internamente con los con las personas encargadas de hacer esa carpeta y enviarla a Quito y de manera inmediata se envía y al poco tiempo una vez que cumplen ya con el tiempo con el tiempo que se que se determina van a la audiencia y sustenta el propio abogado del centro privativo de libertad eso pasa en Riobamba tengo entendido también que en la Tacunga hay un bueno un abogado que yo lo conozco que es amigo Lenin vimos que él evidentemente también hace lo mismo evidentemente también tiene sus contactos dentro y hablemos claros seamos sinceros así es los 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 presos que tienen acceso a este beneficio son los que ponen dinero de por medio eso es así o sea no lo tenemos que ocultar es verdad es verdad así es lo que pasa es que cada profesional se maneja en su provincia ¿no? yo también podría decirlo acá lo lamentable es que yo puedo observar porque me envían a mí los memos mire con tal fecha se fue el memo a la Tacunga y con tal fecha y no contestan no contestan y eso es interno a nivel interno de centro a centro pero uno como abogado va impulsa en los otros centros penitenciarios y y bueno pues igual la misma situación es la misma situación es se quedan callados y bueno como uno no gestiona en las otras provincias pues no poco conocido no sabemos con quién hablar el tema pero en efecto sí doctor realmente la situación carcelaria en estos momentos al menos acá en Guayaquil se está viviendo bastante complicada complicada la situación y poco o nada este a nosotros los abogados se nos escuchan en nuestros colegios de abogados bueno en lo personal he hablado con algunos colegas de acá para hablar sobre temas de garantías para que para que de una u otra forma el colegio de abogados ayuden esos temas y alzando la voz para que se sensibilicen esos requisitos dado a que si antes era complicado ahora está peor lo triste es que como le decía no todos son delincuentes con delitos extremos el problema es que muy poco puede hacer el colegio de abogados el tema es que son las autoridades de arriba eso viene ya desde el ministerio de defensa si la verdad que si mientras no se apersona en poder hacer una reestructuración al sistema carcelario los problemas que hemos tenido ahora en los centros privativos de libertad van a ser mínimos para lo que se va a venir a lo posterior exactamente ya que existe la nueva reforma del COIP ya se acabaron los beneficios penitenciarios y ahí se van a ver los verdaderos problemas ahí se van a ver los verdaderos problemas exacto porque ya más hacinamiento imagínense no se no se le sorprenda tampoco si empiezan a haber secuestros para intentar presionar y que cambien esa esa reforma se van a dar exacto lo que nosotros estamos viendo ahora es ahora no vemos nada pero es algo es un problema que se nos viene a futuro sí entonces eso sí es un problema ya es un tema social también porque ya el tema delictivo incluso va a aumentar más entonces es un tema así muy complejo a tratar sí desde luego desde luego muchas gracias por darme la palabra perdón doctor una preguntita mire cómo evitar que las personas que por delitos menores se les prive de la libertad porque realmente las cárceles se llenan de gente que realmente no comete delitos mayores no comete delitos mayores y el juez lo malo que siempre está manda manda preso manda preso y a veces ya bueno una suspensión condicional pero hay otras cosas o sea cómo evitar no sé cómo manejar eso porque en la cárcel en realidad hay gente que se va por situaciones que por alimentos por una serie de cuestiones o como contravenciones hay gente que pierde que pierde el trabajo y lo que sea y ellos no miden esa situación ellos no les dan muchas de las veces trabajo comunitario que algunos si lo sabían admitir antes pero ahora ya no les dan la mayoría ya entonces cómo hacer para evitar eso porque en realidad en la cárcel se llenan de gente así y gente inocente también porque como mi esposo se trabaja en la cárcel se trabaja en la cárcel y hay gente que me bajo la cama no comen gente así pero en realidad del estado no se preocupa de eso el problema es que el estado no va a invertir en o sea no va a invertir más de lo que ya está invirtiendo en poder darles la poca o mucha alimentación que tengan los reos diarios o sea tengamos en cuenta eso también habíamos hablado hace unas clases anteriores no sé si ustedes recuerden que para que el sistema carcelario pueda ser considerado bueno el estado tendría que invertir recursos muy grandes para poder hacer una reestructuración cambiar de personal hacer los tratamientos más personalizados separarles ya a las personas pero que existe una separación real no una separación ficticia una separación real con personas que realmente como lo había dicho la doctora hace un tiempo atrás que no se les mezcle a todos no se les ponga a todos en un mismo saco o sea se debería empezar hacer esa diferenciación una reestructuración pero realmente el estado no va no va a incurrir en gastos en ese sentido mientras no no se no se den ese tipo de cambios vamos a tener el mismo problema partiendo incluso de que los fiscales de entrada siempre piden prisión preventiva o sea el problema también viene de ahí que los los señores los fiscales como titulares de la acción pública ellos de entrada ya piden prisión preventiva por todo que les dé honores del juez eso da igual pero ellos no analizan la situación y de entrada ya le piden prisión preventiva pero ¿cómo puede evitar usted eso basándose en la ley? muy es que no no podríamos evitar eso realmente porque para poder para poder cambiar eso tendríamos que hacer una reforma una reforma más 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 amplia en nuestro código orgánico de hecho la prisión preventiva es de última ratio pero tenemos juzgadores que lamentablemente para mantener para que la persona sea obligada a comparecer en el proceso la mantienen privada de libertad es lamentable es lamentable los juzgadores que hoy en día más que todo de forma inhumana es muy complicado la situación sí nuestro código orgánico interal penal realmente no prevé tampoco estas situaciones para poder poder evitarnos lo que nos comenta la doctora tendría que haber una reforma mucho más amplia mucho más específica y eso evidentemente a criterio propio yo creo que no se va a dar va a ser muy complicado gracias bueno tengamos en cuenta también que la cárcel y el sistema penitenciario lo único que produce lo único que causa es miseria dolor y exclusión en nuestro caso el derecho penal aumenta la violencia deliberadamente dentro de centros carcelarios donde se despoja de todo derecho y dignidad a los privados de libertad por lo tanto es necesario un cambio de paradigmas una nueva reestructuración como les había manifestado y si bien es cierto no se produce del todo o sea no se podría producir el cambio del todo pero al menos buscar un enfoque que trate de minimizar al máximo el uso de las cárceles lamentablemente nuestra legislación penal decide y realmente es contraria a lo que constitucionalmente se encuentra consagrado que la pena sirva para rehabilitar y que el infractor sea reinsertado a la sociedad lo único que se ha logrado con este sistema por más cárceles nuevas y seguridades que se establezcan es institucionalizar un régimen de represión sufrimiento y venganza contra el condenado lo cual conlleva a que en un momento dado al abandonar el sistema penitenciario este vuelva a reincidir puesto que lo único que recibió durante su estadía en la cárcel es padecimientos y dolor por lo tanto el resentimiento que lleva en su interior se vería nuevamente reflejado y exteriorizado cuando se reintegra la vida en sociedad esto lo podemos definir en el hecho de que por ejemplo en la tacunga es una cárcel nueva aparentemente tiene todos los servicios que deberían tener pero sin embargo tengo entendido que no tienen agua todo el día no tienen agua las 24 horas o sea los baños incluso son aún siendo nuevos destilan olores insoportables entonces así es muy complicado reinsertar o intentar rehabilitar al preso es muy complicado yo pienso que también es necesario que nos sensibilizamos todos con la situación que se vive en los centros de privación de libertad y no hacer oídos sordos a los problemas existentes ante esta situación yo pienso que mantenerse al margen no es una opción buena tampoco tenemos que tener en cuenta que coexistimos en una sociedad vengativa cuando la ley del más fuerte es el que sobresale entonces realmente eso se llevan en los centros privativos de libertad se llevan los presos y esas son las consecuencias lo hemos visto no hace mucho pasó en tres cárceles consecutivas en la misma hora pues iniciaron ya los amotinamientos en Cuenca se dio en Guayaquil y acá en La Tacunga entonces eso tendríamos nosotros que tener en cuenta realmente es un tema muy complejo muy muy complejo que tendríamos nosotros como abogados mucho mucho que hablar pero realmente lo que sí tenemos claro es que la situación es precaria y mientras las personas que están encargadas de poder hacer ese tipo de reformas no inician o no empiezan por tener iniciativas que realmente cambien la situación va a ser muy complicado y esto va a ser para más va a seguir a mayores evidentemente más aún con este tipo de cambios que ya se han dado no sé si alguien tiene algo más que decir porque doctor buenas noches comanda cárdenas les saluda yo quisiera hacer una pequeña intervención un poco acotando a lo que habló la compañera de de Guayaquil que que se expresó respecto al tema de la reforma del cohibe en el artículo 698 respecto al régimen semiabierto efectivamente doctor yo soy defensora pública en la ciudad de Cuenca y todos los defensores públicos hacemos una rotación obligatoria por el centro de privación de la libertad que acá en Cuenca es el centro que es igual de máxima seguridad entonces en este contexto nosotros lógicamente coincido con usted respecto a que la rehabilitación social en el Ecuador no se da no se cumple con la meta resocializadora de la pena y sobre todo con lo dispuesto en el artículo 201 de la constitución de la república que la finalidad de la rehabilitación social es la reinserción a la sociedad entonces si bien se cumplen de acuerdo a lo que disponen los reglamentos que hacen posible la aplicación del régimen cerrado abierto y semiabierto contemplado en el COVID este reglamento habla sobre los ejes educativos laborales etcétera sociales que las personas privadas de la libertad cumplen dentro de los centros de rehabilitación pero con la única finalidad de que se reintegren a la sociedad sin embargo la reforma del artículo 698 del COVID agregó el legislador un inciso de más a este artículo anteriormente todas las personas que fueron sentenciadas desde la vigencia del COVID ven adelante se acogían a este régimen semiabierto que era el cumplimiento del 70% de la pena más un cumplimiento de los requisitos específicos del reglamento del sistema nacional de rehabilitación social sin embargo el legislador como usted indicaba al inicio de su intervención obedece en las políticas públicas dadas por el ejecutivo como también a la iniciativa legislativa mediante la cual ellos logran crear leyes con la finalidad de endurecer penas o de aparentemente ante el imaginario de la sociedad indicar que estas nuevas reformas lo único que hacen es ayudar o luchar contra la delincuencia más no se hacen o se crean leyes con la finalidad de prevenir el delito y sobre todo que con la rehabilitación social se evite una vez que salen cumpliendo la totalidad de la pena o acogiéndose a las garantías penitenciarias que se inserten a la sociedad sino lo único que desean es mandar a las personas a los centros de rehabilitación y evitar que esas personas salgan y se le da incluso una especie de vendetta es decir que lo que queremos es que estén alejados de la sociedad entonces esta reforma de acuerdo a una investigación que yo realicé no tiene ninguna cuestión estadística no tiene ningún estudio profundo de los problemas que ya normalmente tiene la rehabilitación social en el Ecuador además de que doctrinariamente también en el Ecuador se tiene cero respecto a la ejecución de penas de garantías de garantías penitenciarias que en otros países sí son bastante abordados doctrinariamente aquí no hay mayor estudio del caso y muy pocas personas que ocupan estudiosos del derecho muy pocos son los que hablan respecto al sistema de rehabilitación social en el Ecuador por lo tanto el sistema el legislador lo que hizo es introducir este último inciso en el artículo 698 limitando limitando a la obtención del régimen semiabierto a cierto grupo de delitos son una cantidad increíble de delitos son muchísimos aparentemente supuestamente conocidos como delitos más graves o más fuertes como por ejemplo el asesinato el tráfico de drogas en alta y gran escala el cohecho la confusión que tenían como fin en el momento político de evitar que muchas personas que eran políticos que se encontraban cumpliendo sentencias pudieran acogerse a este beneficio penitenciario no le toman a los derechos y a las garantías penitenciarias como verdaderos derechos humanos sino simplemente los tienen como algunas condiciones para mantener la disciplina en los centros carcelarios partiendo desde de esta premisa podríamos entonces nosotros verificar doctor que lo que se hizo con la reforma del artículo 698 sin ninguna sin ningún estudio a profundidad simplemente es una reforma regresiva de derechos para las personas sentenciadas porque si bien antes de la reforma todos los delitos podían acogerse por el cumplimiento de estos requisitos actualmente no se puede contraviniendo en algunos delitos contraviniendo lo que dispone el artículo 11.8 de la constitución de la república que tanto las políticas públicas como la jurisprudencia y como las normas tienen que adecuarse al contenido de los derechos de la constitución estas desarrolladas en la norma infraconstitucional como es el COID al no estar conforme a la progresividad de los derechos de las personas sentenciadas esta reforma tiene una inconstitucionalidad de fondo por lo tanto le escuché que usted decía en la intervención que claro los privados de la libertad van a realizar incluso hasta secuestros para presionar a que la ley se cambie sin embargo ahí lo que cabe es una presentación de una acción pública de inconstitucionalidad puesto que la reforma va en contra del principio de progresividad y no regresividad de derechos contemplado no solo en la constitución de la república sino en normas y tratados internacionales de pronto les puede hacer de utilidad compañeros que veo que ejercen en garantías penitenciarias yo tengo un artículo científico hecho de mi autoría que ya está publicado en una revista indexada entonces si ustedes gustan les voy a compartir en la en el en el chat del diplomado con el fin de que puedan servirles como argumento y sobre todo ahí se hace un análisis constitucional histórico de las penas y de la finalidad de las penas y de asimismo el populismo penal que es utilizado no solamente en nuestro país sino en muchos países de latinoamérica e incluso en España que las reformas penales y en materia de garantías penitenciarias obedecen a políticas públicas y a los grupos de poder que se encuentran en ese momento en cada estado de pronto les puede servir encantada les comparto muy amable mi doctora muy amable muy oportuna su muy oportuno su su material que nos dará compartiendo además perdóname una última cuestión si el tema del SNAI pues yo obviamente trabajé dentro del centro de Turi y pues yo me encargaba precisamente de los trámites de beneficios penitenciarios que en realidad se hace muy tortuoso el esperar que vaya la comisión en Quito y regrese se lleva meses hasta que esto pase lo que yo les puedo compartir compañeros es que lo que yo usaba o lo que hacía para presionar no es hablar no es rogar porque con eso es imposible sencillamente al juez de garantías penitenciarias hacer la judicialización de hacer un escrito judicializando el tema de la carpeta decir que se envió y que ya ha pasado un tiempo prudencial y no ha regresado con un informe favorable o desfavorable entonces en ese sentido el momento en el que el juez de garantías penitenciarias conoce les da un término muy corto para que ellos puedan darles una solución mucho más pronta para para poder presentar ya en audiencia fundamentar el pedido de prelibertad o en en su en su caso dependiendo de con qué ley fueron sentenciados el de el de el régimen semiabierto y ojo que a partir del 21 de junio del 2020 es decir de los que fueron sentenciados un año atrás ya no se acogen a todos los los sentenciados sino únicamente los que no están en este listado que del que les dice la intervención del artículo 698 desde la Defensoría Pública de la Ciudad de Cuenca estamos ya por terminar una petición de acción pública de inconstitucionalidad de ese artículo porque ya no iría a la Asamblea hacer la solicitud de reforma de la ley sino directamente si la Corte Constitucional acoge nuestro pedido pues se eliminaría del se expulsaría del ordenamiento jurídico esa mal realizada reforma muchísimas gracias doctora muchísimas gracias excelente aporte sí muchas gracias agradezco mucho su aporte acerca del turi puede expresarme muy bien personalmente acudido me han entregado lo que he requerido es uno de los centros penitenciarios más ágiles que puedo que puedo haber observado que hay que existe mejor dicho al menos me ha llevado un me ha gustado me ha dado tanto gusto de ver como profesionales se han puesto las órdenes incluso hasta a través de llamadas y le agradezco mucho doctora por su aporte académico también y y también no sin más que decir que a veces la ley nuestra ley es letra muerta la constitución nuestra constitución está muchas veces al menos aquí en Guayaquil los jueces desconocen temas constitucionales es lamentable acá en Guayaquil manejar temas penitenciarios como usted sabe la nueva reforma COIP los hace competentes a los jueces también para conocer habeas corpus habeas corpus que ahí duermen en el sueño eterno y toca irse por las acciones de protección y así tratar de hacer valer los derechos de de los clientes en fin hablar de garantías penitenciarias parece mentira pero es amplia garantías penitenciarias porque también se tratan los temas de los sentenciados también están inmersos los temas de aquellos sentenciados con código penal no solamente de datos del código penal así 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 es mi doctora su aporte y la tendré presente para cuando esté por el turi si está amable con gusto ya lastimosamente no estoy doctora en turi yo soy defensora pública y nosotros teníamos un punto de atención entonces estoy ya en otro en otra nosotros rotamos por cuestiones de seguridad y en este momento ya no estoy sin embargo a las órdenes igual lo que usted necesita en la ciudad de Cuenca encantada muy amable muchísimas gracias doctor muchas gracias por darnos la palabra no gracias a ustedes siempre es bueno compartir muchas gracias doctora igual y bueno yo pienso que con esto hemos terminado este este pequeño tema si alguien tiene algo más que decir con todo gusto si no nos vemos el día lunes si nadie más tiene que decir nada pues entonces nos vemos el día lunes vamos a tratar un tema de corrupción política ahí vamos a hablar lo que sería el clientelismo político algunos temas más para que tengan en cuenta y bueno puedan ser temas de interés suyo sí de mi parte buenas noches nos vemos el día el día lunes buenas noches con todos buenas noches gracias doctor una buena noche doctor buenas noches gracias hasta mañana con todos buenas noches doctor hasta mañana compañeros gracias doctor gracias compañeros que Dios les bendiga buenas noches buenas noches hasta mañana buenas noches muchas gracias hasta mañana gracias Gracias por ver el video.